El sedentarismo es la falta de actividad física regular definida como menos de 30 minutos diarios de ejercicio y menos de 3 días a la semana. La conducta sedentaria es propia de la manera de vivir, consumir y trabajar en las sociedades avanzadas. Sin embargo, la inactividad física no es simplemente el resultado del modo de vida elegido por una persona. También influye la falta de acceso a espacios abiertos y seguros, a instalaciones deportivas y a terrenos de juegos escolares, así como los escasos conocimientos sobre los beneficios de la actividad física. Se considera que una persona es sedentaria cuando su gasto semanal en actividad física no supera las 2,000 calorías. También lo es aquella que solo efectúa una actividad semanal de forma no repetitiva, por lo cual las estructuras y funciones de nuestro organismo no se ejercitan y estimulan al menos cada 2 días, como lo requieren. Se entiende por actividad física cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos. El ejercicio físico es una actividad planificada, estructurada y repetitiva que tiene como objetivo mejorar o mantener los componentes de la forma física. Hablamos de deporte cuando el ejercicio es regulado y competitivo. La falta de ejercicio o sedentarismo disminuye la capacidad de adaptación a cualquier actividad física iniciando un círculo vicioso. Según la Organización Mundial de la Salud, la actividad física regular puede reducir el riesgo de muerte prematura o por enfermedad cardíaca o accidente cerebrovascular, que representan un tercio de la mortalidad. Reduce hasta en un 50% el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2 o cáncer de colon. Además contribuye a prevenir la hipertensión arterial, que afecta a un quinto de la población adulta del mundo, la osteoporosis, el riesgo de padecer dolores lumbares y de espalda, y contribuye también al bienestar psicológico, reduce el estrés, la ansiedad, la depresión y los sentimientos de soledad. Está comprobado que los estilos de vida sedentarios constituyen una de las 10 causas fundamentales de mortalidad, morbilidad y discapacidad, constituyendo el segundo factor de riesgo más importante de una mala salud. Después del tabaquismo, el sedentarismo duplica el riesgo de enfermedad cardiovascular, de diabetes tipo 2 y de obesidad. Asimismo aumenta la posibilidad de sufrir hipertensión arterial, osteoporosis, cáncer de mama y colon, entre otros.